Me encuentro con el ingeniero André Farfán Albán. Farfán Albán. Él es un ciudadano mangache conocido, reconocido por sus acciones dentro del desarrollo de la región de Piura. Mi estimado, ¿cómo ve usted la situación en este momento de la lluvia, el fenómeno del niño que siempre nos ha golpeado? Y como tú sabes, seguimos igual. Como ingeniero y parte del Colegio de Ingenieros, ¿qué es lo que crees que se podría hacer? Primer asunto, la situación en estos momentos con estas lluvias que ha habido el día de ayer y antes de ayer y un fenómeno atípico con las lluvias un poco fuertes, torrenciales, como la de ayer en la tarde, Piura se encuentra altamente vulnerable. Tanto en la ciudad como en el río Piura. El río Piura, sinceramente, se creó un organismo que se llama ARCC para mitigar un poco la vulnerabilidad del río Piura, pero hemos avanzado seis años y no hemos, no hemos, en el tiempo hemos avanzado, pero no hemos desarrollado una política netamente técnica de reducir la vulnerabilidad del río Piura ante un fenómeno natural extraordinario. Y seguimos esperando el plan integral del control de inundaciones que todavía no sabemos en qué consiste. En estos momentos tenemos puntos altamente críticos, como es la proyección y construcción de un dique en pleno cauce del río Piura, aguas abajo del puente Bolognesi. Sabiendo que ya existían dos diques antiguos desde la época del año de la primera etapa del proyecto Chira Piura, estaba enrocado y no sé cuál ha sido el criterio técnico para comenzar a trabajar un nuevo dique en pleno cauce. Este nuevo dique prácticamente es un estrangulamiento y una canalización del río Piura. El río Piura no es un canal, el río Piura es una estructura hidráulica natural y hay que respetarlo, sus trazos originales y sus anchos, porque al reducir los anchos de un cauce natural, prácticamente estamos yendo contra la naturaleza, porque la naturaleza siempre va a buscar su cauce. Por lo tanto, el río Piura tiene un ancho en ese sector de 220 metros. Ahora, en el cauce del río Piura, Puente Cáceres solamente tiene 100 metros de ancho. Entonces, se ha perdido 120 metros de área hidráulica natural en longitud. Entonces, ese puente Cáceres ocasiona un represamiento en época de grandes avenidas. Caso específico, 27 de marzo del 2017, fenómeno del Niño Costero. Ese puente pasaron 3.468 metros cúbicos por segundo y se inundó Piura, Castilla, Cataglojo, Piura. Un punto de estrangulamiento. Por lo tanto, una solución inmediata es darle mayor longitud a ese puente Cáceres. Al darle una mayor longitud por el sector de Castilla, estamos ganando aire hidráulica natural que se perdió. Por la incapacidad de ciertos funcionarios coludidos con la corrupción de aprobar expedientes que, en lugar de reducir, incrementan la vulnerabilidad. Y lo otro también, que tenemos una ciudad que realmente los ingenieros, arquitectos y todos, no han tenido la capacidad de poder hacer que cuando llueva funcione los drenes, funcione las vías para desaguar todo. No se ha hecho absolutamente nada en ese sentido. No hay nada técnico. Todas las pistas, todo lo que se ha construido últimamente se inunda y está debajo del agua. ¿Qué podemos decir de la capacidad del colegio de ingenieros, arquitectos, economistas? Que ellos son los responsables porque son los que a lo último deciden para que un proyecto o un plan estratégico de desarrollo realmente llegue a concretizarse para el bien de toda la población. ¿Qué puede decir al respecto? Porque la construcción de Piura está pésimamente hecha. Piura, Castilla, el 26 de octubre, en los distritos colindantes con la ciudad de Piura, no existe un plan de drenaje pluvial, de evacuación de las aguas pluvias en épocas de periodos lluviosos. No existe. Y no existe un plan de gobierno para comenzar a trabajar. Lamentablemente se creó este programa de ARCC. ¿Para qué? Para comenzar a trabajar con un plan integral, tanto para época de inundación en el río Piura como también evacuación de aguas pluviales. Seis años y todavía no hemos avanzado en lo que es nada. No sabemos en qué consiste este proyecto del manejo integral del sistema de drenaje de Piura, Castilla y el 26 de octubre. No sabemos nada. Muy bien, amigos. Muchas gracias. Por la entrevista. Estaremos conversando en cualquier momento. Muchas gracias, mi estimado. Una vez más, porque no solamente tienes la capacidad, sino que de conocer la realidad de Piura, sino que eres parte también de ese proceso en el cual has participado, pero no se concretizan prácticamente todo lo dicho por ti y todos los conocimientos que tienes. Creemos que es importante que se tengan en cuenta los profesionales que conocen las cosas, que conocen cómo Piura realmente funciona, cómo es, y se le tengan en cuenta para las nuevas avenidas que se van a venir sobre la lluvia el fenómeno del niño. Eso se llama una política de prevención antes de, no después de. Lamentablemente, nosotros nunca hemos hecho una política de prevención planificada, pero con los verdaderos profesionales que conozcan la realidad del río Piura y el manejo de la realidad de Piura. Estamos a su disposición, mi estimado Godo, para cualquier momento. Gracias, nos vemos. Gracias, nos vemos.